¿Qué onda parceritos? Acá su parcero traiéndoles un nuevo video. Bueno, en este video vamos a hablar de ICM, el cual encontré un programa súper, súper importante, gratuito, para todos aquellos que les gustan los torneos. Entonces vamos a hablar en este video de ICM, el cual es el Independent Chip Model, el cual cuando estás en un torneo, tú siempre, o sea, un torneo de 2, 5, 10, 15, 20 dólares, 22, 50, siempre cuando pagas tu entrada, pagas porque te den una cantidad de fichas. A medida que el torneo va avanzando, se van eliminando jugadores y esas fichas llegan a tener un valor. ¿Por qué? Porque tus fichas empiezan, cuando entras a premios, tienen un valor, el cual, si cada vez que vas escalando, los premios se ponen mejores. Entonces, hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que decidir cuando tenemos poco stack, si subir, hacer push o foldear. Entonces, llegan situaciones donde es push o fold. Pero si está la situación con todas estas fichas, si debería pusharlas o mejor debería foldear. Entonces, dependiendo de las cartas, dependiendo del stack de mi rival, dependiendo de los saltos de premios, llega un momento donde juega mucho la estrategia y tienes que ver qué es más rentable, qué movimiento es más rentable, qué deberías hacer dependiendo de las cartas, dependiendo cuántos jugadores tienes por delante, dependiendo tu mano. Entonces, bueno, parceros, les traigo este programa, el cual lo voy a dejar en la descripción del video, el link para que lo descarguen y empiecen a practicar con este programa. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá, pues pueden poner la cantidad de jugadores. Bueno, aquí lo vamos a dejar random en el nivel. Y bueno, acá lo pueden ir configurando como quieran. Acá en las posiciones, bueno, vamos a poner que nos ponga en posiciones random en diferentes posiciones aleatoriamente. Y acá, bueno, lo vamos a activar. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a iniciarlo. Entonces, el programa te empieza a poner situaciones en las cuales tienes que decidir si foldear o hacer push. Entonces, bueno, acá te foldean todos los jugadores. Tenemos las ciegas, las ciegas pequeñas, ciegas grandes. Con esta cantidad de fichas y con estas cartas, ¿tú qué harías? O sea, ¿qué harías en esa situación? Acá el programa pone la situación en un torneo donde estamos en la situación más apretada que estamos jugando con muy pocas bebés. El cual tenemos que pensar si es mejor foldear o pushar de una de las fichas todas, todo el stack. ¿Por qué? Bueno, en estas situaciones no es bueno hacer una subida pequeña porque no tiene sentido. Entonces, es mejor o push o fold. Entonces, digamos en este caso, pienso que mi mano no es tan buena. Entonces, si te equivocas, el programa te dice si era mejor haber pushado esa mano. Entonces, digamos que voy a decidir foldear. El programa te dice si es la mejor opción y te dice con qué cartas deberías pushar en esa situación. Y te da como un rango de manos. ¿Listo? Por ejemplo, 8, 4, 3 acá. Con este stack. Esto sí, pues claro, con tantos jugadores por delante. Esto es un claro fold. Y aquí te empieza a poner situaciones. Esto, obvio, es un fold. No voy a botar con Q4 con todos estos jugadores. O sea, es un fold. Bueno, 8, 6 también. Bueno, así ponen otra situación. Bueno, por ejemplo, acá es una situación que un jugador se bota con este stack. Tú tienes un stack tan pequeño. No vas a pagar con 8, 3. Esto es un fold, claro. Por ejemplo, acá la situación. Estamos en guerra de ciegas. Tengo este stack. ¿Qué haría yo con K4 contra este jugador? Bueno, que tiene más stack. ¿Sería bueno pusharle? ¿Sería bueno foldarle? Entonces, bueno, vamos a ver que si pusharle sería el mejor movimiento. Entonces, tú oprimes acá y dice que sí. O sea, que sí. En esa situación sí deberías pushar con ese stack, con esas cartas. Por ejemplo, acá haz 2, pagar un push. Yo foldearía. Y así vas practicando. Te va a poner muchas situaciones donde deberías pagar push, donde deberías hacer push, donde deberías foldear. Y otra cosa que tiene este programa es aquí. Digamos, si estás en situaciones en las cuales, bueno, quieres revisar dónde debería haber hecho push, si hubiera hecho push, o que debía haber hecho en esta sesión, o debería haber pagado el push de tal rival. Entonces, acá puedes configurarlo, poner en qué momento el torneo estaba, en cuánto estaban las ciegas. Aquí pones la ciega y aquí empiezas a poner los stacks de los rivales. Entonces, es un ejemplo. Acá podemos ponerle que otro rival tenía... X cantidad de fichas. Acá ponemos que este rival tenía estas fichas. Y así, vas poniendo los diferentes stacks. Dependiendo, pues, en el momento del torneo, cómo estaban los stacks de los jugadores. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a poner aquí varios stacks. Vamos a ver, esto es como una mesa full ring. Así, diferentes stacks. Y bueno, entonces, bueno, aquí ya pusimos varios stacks. Aquí, pues, te pones en qué posición, pues, estás. ¿Cuál es tu stack? Digamos que nosotros somos catos. Entonces, pues, aquí vas a poner que estás en catos. ¿Listo? Y ahora, pues, le vamos a dar a calcular. ¿Listo? ¿Qué te va a mostrar aquí el programa? Te va a mostrar, dependiendo tu posición, dependiendo el push del rival, qué cartas deberías pagar. Por ejemplo, nosotros estamos en catos. Pues, vamos a bajar aquí a catos. Entonces, me dice qué situaciones, qué cartas yo debería pushar. Debería pushar el 17.9% de mi rango. Entonces, desde dos más, desde par dos más hacia arriba, todos los pares. Y acá te va mostrando el tipo de cartas. Cuando te hacen un call, ¿con qué más o menos, con qué cartas, qué rango te pueden estar haciendo cuando hay varios jugadores que te hacen call por delante? Entonces, cuando alguien te pushea por delante, más o menos, acá pone aproximado el rango del rival con el que está haciendo un push en ciertas posiciones. Entonces, esto es muy bueno porque, digamos, estabas en una situación en la que no sabías si era bueno haber pushado con tales cartas, en tal posición, con tal stack y con los stack por delante que tenías. Entonces, ahí puedes mirar y empezar a estudiar qué situaciones es mejor haber hecho el push o haber pagado el push o mejor haber foldeado. Listo, parceros. Pues entonces aquí ya tienen para que practiquen. Por ejemplo, acá pueden pues también practicar situaciones. Entonces, parceros, el programa está muy, muy bueno para que practiquen situaciones en las que estén en un torneo. Y pues ahí van viendo qué cartas sí debería pushar, qué cartas no debería pushar. Y si quieren buscar un escenario en específico, pues se van acá a la ICM Calculator. Bueno, parceros, entonces para los parceros que no se han inscrito al canal, suscríbanse al canal, parceros. Yo acá les trato de traerles muy, muy buena información para nuevos jugadores de póker. Entonces, no olviden dejar su like, que con su like me motivan a subir mejores videos. Cada día más van a venir una serie de videos muy buenos. Hice una encuesta. Yo también soy trader y para esto del póker, pues para uno empezar en niveles bajos y poder vivir de esto, pues tengo que buscar otras fuentes de ingresos. Me ha ido muy bien con la estrategia que he llevado de trading. Y pues voy a empezar de pronto a subir una serie de videos. Y aquí hice la encuesta. Muchas personas me dieron que sí estaban interesadas. Y estoy preparando una serie de videos para enseñarles a hacer trading desde ceros, igual como he enseñado en mi canal póker. Bueno, parceros, entonces si te gustó el like, el video, perdón, si te gustó el video, no olvides dejar tu like. Y bueno, parceros, nos vemos en un próximo video. Chao, chao, parceros. Chau.